Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rolando y hoy vamos a resolver un ejercicio de lógica proposicional. Se nos pide hallar el valor de verdad de esta proposición compuesta, cuyas proposiciones simples son la P y la Q. Es decir, que tenemos únicamente dos proposiciones simples. Lo que debemos hacer primeramente es asignar los valores de verdad de cada proposición simple. Empezaremos con la letra P. Se le asigna dos valores verdaderos y dos valores falsos. Esta es la primera acción que se está efectuando, por tanto vamos a ponerle un número, 1. Buscamos otra proposición P. También le asignaremos dos valores verdaderos y dos valores falsos. Esta sigue siendo la primera acción. Buscamos otra proposición P. Y le asignamos dos valores verdaderos y dos valores falsos. Nuevamente ponemos el número 1, porque sigue siendo la primera acción. Buscamos otra proposición P. Le asignamos dos valores verdaderos y dos valores falsos. Sigue siendo la acción número 1. Al no tener más proposiciones P, ahora vamos a asignarle valores a la siguiente proposición, o siguiente letra que es en orden alfabético, sería la proposición Q. A esta proposición se le asigna un verdadero, un falso, y nuevamente un verdadero, un falso. Sigue siendo la acción número 1. Buscamos otra proposición Q y le asignamos un valor verdadero, un valor falso, un valor verdadero, un valor falso. Y el número 1. Aquí también tenemos una proposición Q. Le asignamos un valor verdadero, un valor falso. Nuevamente verdadero, falso. Sigue siendo la primera acción. Luego aquí tenemos nuevamente la proposición Q. Le asignamos un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, y el número 1. Hemos terminado de asignarle los valores de verdad a cada proposición simple. Pero hay algunas proposiciones simples que tienen una negación por delante. Tal es el caso de esta proposición P, que tiene una negación por delante. Esa negación hará que cambien sus valores. Si antes era verdadero, ahora será falso. Lo mismo aquí, cambia a falso, y si era falso, cambia a verdadero. Lo mismo aquí. Le pondremos verdadero y esta es la segunda acción. Aquí también tenemos la proposición Q, que tiene una negación por delante, como pueden observar. Esa negación le cambia de valor. Si era verdadero, cambia a falso. Si era falso, cambia a verdadero. Si era verdadero, cambia a falso. Si era falso, cambia a verdadero. Esta es la acción número 2. Y aquí finalmente tenemos esta proposición P. Aquí pueden verlo, que tiene una negación por delante. Cambiaremos sus valores originales. Esto cambiaría a falso, esto también cambiaría a falso, esto cambia a verdadero, y esto cambia a verdadero. Esta es la acción número 2. Hemos completado en asignar los respectivos valores a todas las proposiciones simples. Ahora tendremos que realizar las operaciones con los símbolos y conectivos lógicos que estén primeramente dentro de los paréntesis, luego dentro de los corchetes y al final dentro de las llaves. Aquí tenemos un paréntesis, dentro de ese paréntesis tenemos NO, Q y P. Este símbolo de la I es de la conjunción. Si ustedes revisan sus tablas de verdad, es la tabla de la conjunción. Y se lee I. Por tanto, vamos a conectar estos dos. La columna número 2, vamos a marcar un poco con algunos colores para diferenciarlo. Esa columna 2 y la columna 1, que también lo estamos marcando, se están conectando con este símbolo de la conjunción que se lee I. La conjunción es bastante estricta al momento de anotar el resultado de esa conexión que tenemos entre dos proposiciones. Para que el resultado sea verdadero, ambas proposiciones simples tendrían que ser verdaderas. Aquí tenemos un valor verdadero y aquí también. Entonces, verdadero y verdadero da como resultado verdadero. Si no hay otro caso en el cual las dos proposiciones simples sean verdaderas, entonces lo completamos todo con falso. Esto sería falso, esto también y esto también. Esta es la acción número 3. El resultado equivalente en tablas de verdad de ese paréntesis es la columna número 3. Vamos a ponerle aquí un poco de color. Columna 3. Esa columna 3 se está conectando con esta columna 2. También le vamos a marcar del mismo color. La columna 2 y la columna 3 se están conectando con este símbolo. Ahí ustedes pueden observar, es como una flecha que va hacia la derecha. Ese símbolo se lee entonces en la tabla de verdad que ustedes tendrían que utilizar. Es aquella que tiene el nombre de condicional. En algunos otros casos le ponen el nombre de equivalencia. No importa tanto el nombre, tú solamente tienes que fijarte la tabla de verdad que te ha proporcionado tu respectivo profesor. La idea es que este símbolo se lee entonces. Con este símbolo, el único caso en el cual da como resultado falso, es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Si ustedes observan esta fila, únicamente si observas la columna 2 y la columna 3 que están ambas de color celeste, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En ese caso, con este símbolo de entonces, da como resultado falso. En ese único caso. Si buscas otro caso así, también tendría que salir como resultado falso. Si observas esa fila, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por tanto, aquí también el resultado sería falso, con este símbolo que se lee entonces. En los otros casos, nuestro resultado sería verdadero, verdadero. Esta es la columna número 4. Es decir, que esta columna número 4 es el resultado que se tiene dentro de los corchetes. Vamos a marcarlo de un color diferente para que se diferencie de los demás. Esta columna 4 va a cambiar de valor, porque si observan, aquí hay un símbolo de negación que está delante de los corchetes. Por tanto, si el resultado final de los corchetes es esta columna 4, por esta negación que está delante de los corchetes, cambia de valor. Es decir, sería falso, falso, verdadero, verdadero. Esta es la columna número 5. Ahora, esta columna 5, que la vamos a marcar también de un color diferente. Ahí pongamos un color amarillo. Se está conectando con esta otra columna, que también lo vamos a marcar de amarillo. La columna 5 de color amarillo y la columna 1 de color amarillo se están conectando con este símbolo que ustedes pueden observar ahí. Vamos a pintarlo también de un color por el momento. Ahí, ese símbolo. Este símbolo que se lee O es el símbolo de la disyunción. Ese símbolo que se lee O no es tan estricta como la conjunción que habíamos visto hace un momento. Suficiente que uno de los dos sea verdadero para que tu resultado también sea verdadero. Si se fijan aquí en esta fila, miren, en esta fila, las columnas de color amarillo. El primero es falso y el segundo es verdadero. Suficiente que uno de los dos sea verdadero para que el resultado sea verdadero. En la segunda fila, miren, si observan aquí, esta segunda fila, las dos columnas que están de color amarillo. Uno de ellos es verdadero. Suficiente que con uno de ellos tengamos valor verdadero para que el resultado también sea verdadero. En la siguiente fila, lo propio, ¿no? Uno de los dos es verdadero, el resultado también es verdadero. La siguiente fila, uno de los dos es verdadero, el resultado también es verdadero. Esta sería la columna número 6. Esta columna 6 es el resultado final de estas llaves. Vamos a ponerlo de un color diferente. Si pongamos aquí un anaranjado. Ahí está. Esta columna 6 les decía que es el resultado final de estos, de esta primera llave. Hay otras llaves que están a este otro lado, ¿no? Miren, aquí me refiero a esto. Por tanto, vamos a resolver lo que está primero dentro de los paréntesis, luego dentro de los corchetes y al final lo que está dentro de las llaves. Iniciamos aquí, en estos paréntesis. Por tanto, vamos a marcar las columnas que se van a utilizar. Columna número 1 y aquí también esta columna la vamos a marcar del mismo color. Columna número 1 y columna número 2 se están conectando con este símbolo que es la conjunción. La conjunción que se lee I. Tenemos verdadero y falso. El resultado es falso. Habíamos dicho hace un momento que este símbolo de la conjunción que se lee I es bastante estricta. Para que el resultado sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos, ¿no? Ahí tenemos ese caso. Y en los otros simplemente tendríamos que ponerle falso y aquí también falso. Esta sería la columna número 7. Si vamos en orden, ¿no? Esta columna 7 es el resultado de ese paréntesis, pero delante del paréntesis hay una negación. Por tanto, esa negación cambiaría a toda la columna 7. Si antes era falso, ahora será verdadero. Si antes era falso, ahora será verdadero. Si antes era verdadero, ahora será falso. Si antes era falso, ahora será verdadero. Esta es la columna número 8. Esta columna 8 se está conectando. Vamos a ponerlo aquí de un color gris. Esa columna 8 se está conectando con esta columna 1 que también le vamos a poner del mismo color gris. Columna 8 y columna 1 de color gris. Nuevamente podemos observar aquí ese símbolo que se lee entonces. Con este símbolo que se lee entonces, si tú buscas en tu tabla de verdad, puede tener el nombre de equivalencia o puede tener el nombre de condicional. Pero la idea es que hay un caso en el cual nos da verdadero y otro en el cual nos da falso. Lo que nos interesa es el falso. ¿Cuándo da como resultado falso con ese símbolo que se lee entonces? Entonces, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Fíjense en esta fila, pero únicamente las columnas de color gris. El antecedente es esto. Es verdadero. Tratemos de marcarlo de otro color para que se distinga un poco. Ese es el antecedente. Verdadero. Y este es el consecuente. Lo voy a marcar de color rojo. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado va a ser falso. Entonces, le pondremos falso aquí, en esta columna. Falso. Y buscamos otro caso. También está en esta fila. Si se fijan, también voy a marcarlo momentáneamente de color rojo. Ese es el antecedente. Falso. Entonces, falso. El resultado aquí sería también falso. ¿Sí? Pondremos su resultado falso. Y los otros casos, verdadero. Entonces, verdadero. El resultado es verdadero. Falso. Entonces, verdadero. El resultado es verdadero. Esta sería la columna número 9. Bien. Esta columna 9. Que lo vamos a marcar de color amarillo. Se están conectando. La columna 9 es el resultado del corchete. Me refiero a esto. El resultado de este corchete está en la columna 9. Y esta columna 9 se está conectando ahora con esta proposición Q, cuyos valores de verdad están en la fila 1. Entonces, nos fijaremos estas dos columnas. Columna 1, columna 1, columna 9. Están conectadas nuevamente con este símbolo que se lee entonces. Hay un caso en el cual da falso. Busquemos si hay ese caso. Antecedente verdadero, consecuente falso. No está en la primera fila, tampoco en la segunda, tampoco en la tercera y tampoco en la cuarta fila. Por tanto, en todos los casos nos daría verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Esta es la columna número 10. ¿De acuerdo? Le ponemos simplemente el número de la columna. Ahora bien, este es el resultado de las llaves. Es decir, columna 10. Le marcaremos aquí de un color diferente. Ahí está, columna 10. Tenemos los resultados finales de ambas llaves. Estas llaves, su resultado está en la columna 6. De estas llaves, si se fijan, de estas llaves, su resultado está en la columna 10. Pero si observan, delante de estas llaves hay una negación. Por tanto, la columna 10 va a cambiar por esta negación. Cambiaríamos a falso, 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 falso. Columna número 11. Bien, ahora esta columna 11. Vamos a marcarlo de otro color, ¿sí? Lo marcaremos de un verde fosforescente. Esa columna 11, con esta columna 6, que también lo voy a marcar del mismo color. Un verde fosforescente. Están conectados con este símbolo. Si lo observan, está aquí. Este símbolo, que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica da como resultado verdadero cuando ambas proposiciones tienen valores diferentes. Esto es verdadero y esto es falso. Vamos a ver lo siguiente. Les decía, esto es verdadero. Fíjense la manito ahí con el lápiz. Esto es verdadero y esto es falso. Son diferentes los dos. Entonces, con este símbolo, que es la diferencia simétrica, algunos quizás lo conocen como disyunción exclusiva o disyunción excluyente. Con este símbolo, si los dos son diferentes, el resultado sería verdadero. Entonces, aquí pondríamos verdadero, aquí también verdadero, aquí también verdadero y aquí verdadero. Porque son diferentes. Si se fijan, esto es verdadero, esto es falso. Como son diferentes, resultado verdadero. Siempre y cuando tengas este símbolo de la diferencia simétrica. Esta va a ser la columna número 12. Por tanto, con eso hemos finalizado. El resultado se encuentra en la columna número 12. Si toda la columna resultante es verdadero, eso es una tautología. El resultado es una tautología. Bien, espero que este ejercicio les haya ayudado a entender un poquito mejor esto de las tablas de verdad. He tratado de hacerlo paso a paso. Pero es muy importante que tú tengas a mano las tablas de verdad respectivas para poder resolver este tipo de ejercicios.